Hola Glenn, me llamo Héctor Romero y quiero compartir con todos ustedes una experiencia muy turbia que me tocó vivir hace algunos años, cuando trabajaba en un McDonald's de California en Estados Unidos, en el turno de la noche. En ese entonces tenía 19 años, estaba trabajando en ese turno puesto que iba a la universidad en el día, y eso me ayudaba mucho con mis gastos universitarios. Mis padres son mexicanos que llegaron a este país cuando eran jóvenes, y yo nací aquí. Pero la vida aquí no es nada fácil, hay que trabajar duro para tener una vida digna. Pero en fin, como ya les comenté, yo trabajaba por las noches. En ese turno casi no había clientes en el restaurante comiendo, la mayoría solo pasaban a ordenar por el autoservicio. Mis otros tres compañeros y yo nos tornábamos para estar en la caja, atendiendo por el autoservicio y para limpiar. Recuerdo que esa noche yo estaba en el mostrador atendiendo, pero casi no había clientes dentro del restaurante. Apenas había una mesa con una pareja que se veía que venían de alguna fiesta, pues ya iban a dar las 2 de la mañana. En eso veo que entra un vagabundo, o homeless como le dicen aquí. Estaba muy joven, no sé, tal vez algunos 20 o 25 años, pero se veía mal. No nada más por su ropa sucia y rota, sino que su rostro también se veía muy apagado, como fuera de sí. Pensé que tal vez había ingerido sustancias, así que le hablé a otro de mis compañeros para hacerles saber la situación. Pues ellos pueden entrar al restaurante, pero si empiezan a molestar a la gente o hacer algunos desfiguros, nosotros tenemos que pedirles que se retiren. Y si se ponen violentos, llamar al 911. Así que solamente quería que estuviera al pendiente de él junto conmigo. Pero el chico pasó directo al baño. En ese entonces los baños aún no tenían códigos como ahorita. Todo el mundo podía entrar y era un solo baño para hombres y mujeres. Yo seguía atendiendo la poca gente que entraba al restaurante, pero pasó aproximadamente una hora y nunca vi a aquel joven salir del baño. El restaurante estaba vacío. Únicamente estábamos mis compañeros de trabajo y yo. Apenas le iba a comentar a mi compañero que aquel joven seguía en el baño, cuando de pronto lo vimos salir. Pero tenía la cara muy pálida y apenas podía caminar. Lo vimos sentarse en una mesa del fondo sin hacer nada. Y ahí lo dejamos estar pues no podíamos hacer nada al respecto. Yo salí del mostrador pues me tocaba limpiar las mesas. Y cuando llegué a una mesa que estaba atrás de donde aquel chico estaba. Escuché que estaba llorando. Por supuesto que no quise acercarme. Todo lo contrario, decidí retirarme y darle espacio. Regresé al mostrador y le hice saber a mi compañero lo que acababa de suceder. Pero él volteó y me dijo, en esa mesa no hay nadie. Yo giré mi cabeza y, en efecto, ya no estaba el chico. Y la silla estaba acomodada. No entendí cómo era que se había marchado tan rápido en cuestión de segundos. Únicamente en lo que yo caminé desde ahí hasta el mostrador. Pero en fin, seguí con mi trabajo. Pasaron pocos minutos, cuando una compañera a quien le había tocado ir a limpiar el baño de clientes. Gritó horrorizada. Todos corrimos hasta el baño donde ella se encontraba. La vimos afuera con su mano sobre su boca y pegada a la pared. Con sus ojos llorosos y horrorizados. Al entrar al baño, vimos a aquel joven tirado en el piso. En un charco de sangre pues se había cortado su muñeca izquierda. Aquello fue tan impactante de ver. Yo me quedé paralizado y no pude decir nada. Ni siquiera podía gritar. No sé cuál de mis compañeros llamó al 911 y no tardaron ni cinco minutos en llegar. Nos tomaron la declaración a todos. Nos pidieron ver las cámaras de seguridad y... Ahí nos dimos cuenta de que el joven una vez que entró al baño, nunca salió de ahí. Volvieron a cuestionarme pues yo en mi declaración les había dicho que lo había visto salir del baño para irse a llorar a una mesa del fondo. Pero en el video salgo yo solo limpiando las mesas. Y cuando llego a la mesa que supuestamente estaba detrás de él. Solamente me quedó unos segundos mirando hacia esa mesa. Después me fui rápido al mostrador. Pero en el video no salía el joven sentado. Minutos después cuando llegaron los peritos dijeron que ya tenía por lo menos una hora sin vida. Así que en efecto, él entró a ese baño y nunca más salió. Por lo menos con vida. Así es. Él mismo decidió terminar con su vida. Y no sabemos si decidió hacerlo en un restaurante para que por lo menos alguien se diera cuenta de su muerte. Muchos me preguntan que si me da miedo el saber que vi su fantasma atrapado en ese lugar donde él mismo terminó con su vida. Pero no. Más bien siento mucha pena por él. Pues me imagino la clase de vida que tuvo. Y que lo llevó a cometer semejante acto. Lo que sí tengo que comentarles. Es que después de ese evento a mí me cambiaron a otra sucursal. Pero seguía teniendo contacto con algunos de mis compañeros de ese McDonald's. Quienes me contaban que por las noches sucedían cosas muy raras en el lugar. Como que las sillas se movían solas cuando no había nadie. Es decir, ellos estaban en el mostrador y escuchaban como una silla se movía. Pero al asomarse no había absolutamente nadie. Que incluso una noche una compañera entró al baño de empleados que queda justo enfrente del baño de clientes. Y que escuchó que alguien le tocó la puerta en varias ocasiones. Ella gritaba que estaba ocupado pero seguían tocando. Pensó que era una broma de alguno de sus compañeros pero cuando salió y preguntó que quién había sido. Todos estaban tras el mostrador cada quien haciendo sus tareas. Y se extrañaron al escuchar su pregunta. Pues tampoco había clientes en el restaurante. También una noche una clienta que se encontraba comiendo en el lugar. Fue al mostrador a avisar que había una persona en una mesa que tal vez necesitaba ayuda. Era un joven que se encontraba llorando desconsoladamente y que había asustado a su hijo pequeño. Pero cuando uno de los empleados fue a revisar, no había nadie. Aunque la señora no dejaba de decir que ahí estaba hacia unos segundos. Y que no sabía dónde se había ido. Otra cosa que me contó mi compañero con el que más me llevaba. Fue que como a eso de las 5 de la mañana, ya casi para salir de su turno. Él iba a entrar al baño de empleados. Pero escuchó a alguien llorar en el baño de clientes. Dice que sintió mucho miedo, pues él estaba casi seguro de que al abrir la puerta no habría nadie ahí adentro. Pero aún así abrió el baño. Y en efecto, el baño se encontraba vacío. Ellos dicen que todo empezó a suceder después del fallecimiento de aquel vagabundo. Y que no dudan de que sea él quien esté atrapado ahí. Lugar de donde probablemente nunca saldrá. Por el hecho de haber terminado con su propia vida. En fin. Esto es todo lo que tengo por contarles. Disfruten la siguiente. Buenas noches, audiencia. Quiero contarles mi experiencia de manera anónima. Pues aún cargo con la culpa de aquel lamentable hecho. Aunque yo no haya tenido nada que ver, prefiero quedarme en el anonimato. Esto tiene tres años desde que ocurrió, pero ha sido el suceso que más me ha traumado. Hasta el día de hoy que estoy compartiéndoles esto. Esto ocurrió en Quintana Roo. Y todo comenzó una noche que yo me encontraba conduciendo. Eran ya pasadas de las 10 de la noche y tenía mucha hambre. Sabía que en mi casa no había nada, pues vivía solo y no había comprado mandado. Así que pensé a dónde ir para pasar por algo de cenar. La única opción que aún estaba abierta a esas horas y que me quedaba de paso hacia mi casa. Era un McDonald's. Pues el lugar cerraba hasta las 11 pm todos los días. Conduje hasta allá. Pero no quería bajarme, así que decidí ordenar por el autoservicio. No había nada de carros. Y para ser más preciso, tampoco había carros estacionados. El lugar se encontraba vacío. Lo cual me alegró, pues así me darían mi comida rápido. Ya solamente quería llegar a la casa. Ordené por la bocina la comida, pero nadie me respondía. Pensé que tal vez no había nadie que estuviera atendiendo por el autoservicio. Pero aún así decidí esperar un poco más para ver si alguien me tomaba la orden. Si no, tendría que estacionarme y bajarme. Al cabo de unos minutos, escuché la voz de un joven, quien me pidió disculpas por la demora y me preguntó que qué iba a ordenar. La verdad yo escuché su voz algo rara, como temblorosa. No sé bien cómo describirla. Aún así yo hice mi pedido. Después de eso, el joven me dijo que pasará la primera ventanilla a pagar y que ahí mismo me daría mi orden. Avancé hasta allá y cuando llegué vi a aquel muchacho tras la ventanilla. Era un chico. Yo calculé en ese momento que tendría menos de 20 años, pues de verdad se veía muy joven. Él estaba parado frente a mí, pero su mirada estaba perdida. No me dijo buenas noches siquiera. Tampoco me volteaba a ver la cara y se le veía algo tenso y nervioso. Yo solamente esperaba en el coche mi orden. Se estaban tardando mucho y eso que no se veía nada de gente. De hecho, no alcanzaba a ver a más empleados. Únicamente lo veía él. Todo estaba muy raro, pues no había ruido adentro, lo cual es muy extraño para un restaurante de comida rápida. Empecé a desesperarme y le pregunté al joven que si se iban a demorar mucho, pues tenía algo deprisa. Pero él giró un poco su cabeza hacia mí y me dijo que ya saldría. Y me volvió a pedir una disculpa, pero como queriendo decir algo con sus ojos. Algo que yo no supe entender o descifrar. Yo no pude evitar preguntarle que si se encontraba bien. Y él sin verme, sin girar su cabeza hacia mí, me respondió que sí a secas. No supe qué más decir, así que solo seguía ahí estacionado esperando mi orden. En ningún momento llegó otro coche atrás de mí. No había nadie más que yo. De pronto vi que una joven le entregó mi pedido. Después de eso, la chica se fue para atrás de nuevo, casi de inmediato. El chico me entregó el pedido y yo le pagué en efectivo. Le di las gracias y me retiré del lugar. Todo el camino me fui pensando en lo extraña que había sido la situación. Me dije a mí mismo que sería la última vez que pasaría ese McDonald's. Pero en fin, llegué a mi casa, cené y me fui a dormir con normalidad. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, estaba escuchando la televisión, específicamente el canal de noticias. Y de pronto escuché algo, que llamó por completo mi atención. Estaban diciendo que la noche anterior habían asaltado un McDonald's, que habían tenido privados de su libertad a los empleados del lugar por varias horas, hasta que llegó el gerente a abrirles la caja fuerte. Pero que lamentablemente le habían quitado la vida a uno de estos empleados. Sí, al joven que me atendió por la ventanilla. Quedé en shock, estático y sin aliento. Quería desmayarme en ese momento, se los juro. No podía creerlo. Se me vinieron miles de cosas a la cabeza en ese momento, como que el joven trató de pedirme ayuda con su mirada. Pero yo no supe entenderla. Y no hice nada para ayudarlo. Sentí mucha culpa y enojo en ese momento. No sabía ni qué pensar de mí. Muy seguramente mientras él me atendía, había uno de estos tipos maleantes por debajo apuntándolo. Por eso el joven no podía hacer absolutamente nada para pedir ayuda. No sé cuál fue el motivo por el cual terminaron con su vida. Pues ninguno quiso decirlo. Pero es algo que estará en mi conciencia para siempre. Esta historia es de verdadero terror. No paranormal, pero personalmente vivir algo así es mucho más aterrador que cualquier cosa de ese tipo. Es algo que no le deseo a nadie. Hola comunidad del sector del terror. Les saluda José de la Garza. Un seguidor de este canal y un fanático del terror y lo paranormal. Quiero compartirles algo que viví junto con mis compañeros de trabajo hace tiempo. Fue algo muy grotesco y aterrador. Y ahí concluí que no tenemos idea de con quiénes nos rodeamos. Empiezo comentándoles que yo trabajé en un McDonald's en Pensilvania. Yo soy peruano, pero me vine a este país hace años a buscarme la vida. Y McDonald's fue uno de mis primeros empleos. Este restaurante en donde yo trabajaba abría las 24 horas. Yo entraba a las 11 pm y salía a las 7 de la mañana. Un horario que al principio me tomó tiempo acostumbrarme, pero después ya me encantaba estar en la tranquilidad de la noche. Pues es verdad que a esas horas no había mucha clientela. Incluso había veces que pasaban horas en la madrugada y nadie llegaba al lugar. O solamente pasaban por el autoservicio, pues ese McDonald's estaba en un pueblo pequeño. No había muchos habitantes. Recuerdo que una noche, mientras yo estaba en mi turno, me encontraba empacando pedidos que hacían por el autoservicio. Pero hubo un lapso de tiempo donde nadie llegaba. Así que mis compañeros y yo solamente estábamos ahí esperando clientes y platicando. Cuando de pronto entró un hombre muy alto y muy ancho también. Era obvio que tenía un sobrepeso considerable. Él era un hombre blanco 100% estadounidense, quien al entrar por la puerta y sin siquiera aún haber llegado al mostrador, habló en voz alta pidiendo que le prepararan cinco hamburguesas con queso. Mi compañero, quien se encontraba en caja, le preguntó que si quería algo más. Y él únicamente movió la cabeza diciendo que no. Sacó el dinero y pagó. Y sin decir nada más fue a sentarse a una de las mesas. Traía una mochila negra y la puso en la silla de al lado. Y ahí sentado esperó a que saliera su pedido. Él era el único cliente hasta el momento. Pero después entró una pareja de adultos mayores, quienes iban de paso y decidieron parar a comer algo. Lo sé porque le preguntaron a uno de mis compañeros por dónde salir a una carretera que estaban buscando. Ellos ordenaron y también se fueron a sentar a esperar su orden. Se sentaron dos mesas enfrente de donde se había sentado el otro señor. Al cabo de poco tiempo salió la orden de este hombre y mi compañero fue a llevársela a su mesa. Hasta ahí todo normal. Pero de pronto noté que el tipo estaba abriendo su mochila. Y el lugar empezó a impregnarse de un olor horrible. Como algo putrefacto que no sabíamos qué era ni de dónde venía. Pero hasta los señores que acababan de llegar comenzaron a hacer caras de lo desagradable que era el olor. Y la señora se cubrió la nariz con una servilleta. Empezamos a buscar qué era lo que olía así. Pues los baños estaban limpios. Un compañero los acababa de limpiar. Aparte no olía desechos. Más bien era algo que se estaba pudriendo. De pronto, escuchamos que la señora gritó aterrorizada. Mientras ella y su esposo veían con ojos de impresión al sujeto de obesidad mórbida. Yo corrí junto con una compañera a ver qué ocurría. Y ahí vi algo que nunca en mi vida pensé que me tocaría ver ni presenciar. Aquel tipo había sacado de su mochila restos humanos. Partes del cuerpo como dedos y hasta una oreja aún con sangre. Y se las estaba poniendo a sus hamburguesas. Sacándoles primero la carne con la que venía. Para ponerles la carne humana que traía consigo. El tipo seguía preparando su comida como si nada. Parecía no importarle que la señora estuviera gritando. Y que todos ya nos habíamos dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Solo veía como le daba una mordida a su hamburguesa. De una forma asquerosa y grotesca. La pareja de señores salieron corriendo del lugar horrorizados. Yo corrí a llamar a la policía y notificarles todo lo que estaba sucediendo. Mientras el sujeto seguía ahí sentado. Como si nada estuviera pasando. Comiéndose sus hamburguesas llenas de carne humana. De una forma desesperada. La policía llegó y por supuesto lo detuvieron. Nos pidieron a todos que nos retiráramos del lugar pues lo tenían que investigar. No sin antes dar nuestra declaración. Al día siguiente vi las noticias locales esperando que dijeran algo de aquel sujeto. Y aunque tomaron un tiempo si pasaron la nota con imágenes del McDonald's donde yo trabajaba. Y con una foto de aquel tipo. Quien según las autoridades se trataba de un asesino en serie muy peligroso de la localidad. Que le había quitado la vida por lo menos a 10 vagabundos. Para luego comérselos. Allanaron su casa y encontraron muchos restos óseos. Y él mismo confesó todas sus atrocidades. En efecto. El tipo no estaba bien de la cabeza. De inmediato quedó arrestado y sin posibilidad de salir. Yo estaba en shock viendo la nota. No podía creer que yo hubiera estado enfrente de ese sujeto. Y peor aún. Que me hubiera tocado ver cómo se comía una de las víctimas. Tan quitado de la pena frente a nosotros. Como si fuera algo de lo más normal. Después de unos días volvimos al trabajo. Pero me aterraba entrar a ese lugar. Me hacía revivir todo lo que sucedió esa noche. Y no me sentía tranquilo. También notamos que la clientela disminuyó después de esa noticia. Excepto por unos curiosos. Pero parecía que nadie quería llegar a comer a ese lugar. Y la verdad no los culpo. Pero bueno. Ya pasaron años de ese evento y poco a poco fui superándolo. Aunque aún recuerdo a la perfección. Aquellas partes humanas que el tipo estaba por comerse. Eso es algo que se quedará en mi memoria para siempre. Los monstruos no son únicamente paranormales. De hecho. Los peores se encuentran aquí habitando esta tierra. Son personas que tal vez podamos compartir algún día un espacio con ellos. Y jamás lo sabremos. Cuídense mucho. Y gracias por escucharme. Hasta pronto. Duré aproximadamente dos años trabajando en el lugar. Casi siempre me tocaba atender en el autoservicio. Yo era quien hablaba por la bocina y recibía los pedidos de la gente en coche. Después les entregaba sus pedidos por la ventanilla. Había un señor de la tercera edad que siempre iba saliendo de su trabajo como profesor en una universidad. Pasaba eso de las 8 pm casi cuatro veces por semana por su hamburguesa con papas. Y siempre por el autoservicio. En muchas ocasiones me tocaba me atenderlo. Así que ya lo conocíamos, mi compañero que a veces me ayudaba yo. Nos caía bien pues era muy educado y muy buena persona. Siempre nos saludaba con gusto pues ya se sabía nuestros nombres y nosotros el de él. Y también nos sabíamos de memoria lo que iba a pedir. Así pasaron los meses. Y una noche que me encontraba trabajando en el autoservicio. Escuché que aquel hombre me llamó por mi nombre. Como si ya supiera que yo era la que estaba atendiendo en ese momento. Yo de inmediato reconocí su voz. Lo saludé con mucho gusto pues ya tenía días que no me tocaba verlo. Y después le pregunté que si iba a ordenar lo mismo de siempre. Pero hubo un momento de silencio tras la bocina. Volví a llamarlo por su nombre preguntándole que quédese a ordenar. Si iba a ser lo mismo de siempre pero... En eso me dijo. Sofía. Gracias por siempre ser tan amable conmigo. Nunca cambies tu forma de ser con las personas. Yo sentí muy bonito de escucharlo decir eso. Le agradecí por sus palabras y le dije que no se preocupara. Que a mí me gustaba ser una persona amable. Y que aparte él me calla muy bien. Después de eso le volvió a preguntar que si iba a ordenar lo mismo de siempre. Pero ya no me contestó. No teníamos cámara en donde las personas hacen sus pedidos por el autoservicio. Pero sí teníamos cámara en la parte de arriba pegada a la pared. Pero esas cámaras están en la oficina del gerente. Solamente él tiene acceso a las grabaciones. Así que no tenía manera de saber si aquel señor se había retirado del lugar. Pues ya no me respondió y tampoco avanzó nunca a ventanilla. A mí se me hizo muy extraño pero lo dejé pasar. Al cabo de unos dos días. Una amiga que estudiaba en la universidad en donde aquel señor daba clases. Sabiendo que yo lo conocía. Me mandó mensaje por una red social. Diciéndome que se le había pasado contarme que ese señor. Quien era su profesor. Había fallecido hacía dos semanas de un paro cardíaco. Me comentó que le habían hecho un homenaje en la universidad ese día. Y por eso se acordó de mí. Pues sabía que era mi cliente frecuente y que de cierta manera lo estimaba. Yo me puse muy triste al leer eso. Pero... Después volví a leer el mensaje. Específicamente donde decía que su deceso había ocurrido hacia dos semanas. Y apenas hacía dos días lo había escuchado hablarme por el autoservicio de McDonald's donde trabajaba. Sentí mucho miedo. No lo puedo negar. Aunque mis ojos se llenaron de lágrimas al mismo tiempo. Pues supe que él había ido a despedirse de mí. Y aunque estaba en shock y me costaba creerlo. Me ganaba el sentimiento de que ya nunca lo volvería a ver. Pasando por su hamburguesa a la ventanilla. Al día siguiente les comenté a mis compañeros lo ocurrido. Y ellos tampoco podían creerlo. Una compañera que era muy amiga del gerente le pidió de favor que nos dejara ver las grabaciones de esa noche. Cuando yo hablé con el señor por última vez. El gerente accedió después de insistirle mucho. Y buscó el día y hora exacta en la que todo sucedió. Pero aunque vimos como una hora de video en cámara rápida. Nunca aparecía el coche de aquel señor. Ni nadie a pie tampoco. Únicamente se ven otros coches con distintas personas al volante. Pero nunca salió él. Ni su coche. Todos quedamos muy impresionados. Era lógico que se trataba de algo paranormal. Con la única explicación de que el hombre. Solamente vino a despedirse de mí. Aún lo recuerdo con cariño. Y espero que esté en un lugar mejor. Gracias Glenn por narrar mi historia. Espero les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.